Vaya, vaya, vaya Déjenme ver a las mascotas Tú debes ser amatista Y tú, Garnet Y tú, la perla de rosa Lo que sí tú fuiste con ella Y me da tanto gusto No puede ser Sí, así es Y lo es Tengo un nuevo estilo Y un nuevo juguete Que hará que su feliz es para siempre Acabe de una vez por todas Tal vez esto es un malentendido Eh, si recuerdas yo establecí la base Oh, sí Lo recuerdo Recibí tu mensajito varias veces ¡En repetición! Sí Y mi parte favorita Es cuando Diamante Rosa Decide quedarse en este absurdo planeta Junto a un montón Con mí que pudo jugar Dime, ¿en serio creíste que yo nunca te iba a encontrar? Oh, es cierto Y la historia Una, otra y otra vez Es un gusto al fin a las otras Conocer Está jugando con nosotras Oh, déjame en paz Estoy oxidada En realidad es ella Pero no va en serio ¿La conoces, Perla? ¿Puedes decirnos quién es? ¿Qué, quién soy? ¿Qué, quién soy? ¿Pero qué estás diciendo? Del juego que no sabías Soy la que va perdiendo De nuevo hay que jugar Pero ganaré yo Todo perder, todo ganar ¿Listos o no? Aquí voy Oh, es cierto Y la historia Una, otra y otra vez Es un gusto al fin a las otras Conocer Oh, es cierto Y la historia Pero al final no amé Es un gusto al fin a las otras Amigas Conocer Amigas